Y vas a encontrar que en nuestra escuela practicamos o motivamos la práctica de esas cuatro ramas. Y entonces la variedad de métodos y estilos surge de la gran posibilidad de combinaciones de estas cuatro ramas. Te decía, hay escuelas que practican solo una de estas cuatro ramas, otras escuelas practican dos, tres y hay muchas posibilidades en ese sentido. Mi recomendación es, si encuentras un método de yoga que te está haciendo benéfico, que te está dando beneficios, mi recomendación es mantente en ese estilo de yoga, en ese método. Por algo llegó a tu vida, por algo se presentó ese método a ti, entonces profundiza en ese método. Podríamos pasarnos muchos años probando toda la cantidad de métodos que existen y nunca profundizar en uno. Mi invitación es a que tomes un método, un estilo y profundices en él, de tal manera que te dé resultados profundos, no solamente superficiales. Entonces no es estar buscando probar todos los métodos, sino más bien el método que te esté dando beneficios. Profundice en él, síguenos, sé constante. Profundice en él. Profundice en él. Profundice en él.